El Ayuntamiento de Mérida implementó la instalación de un ciclo estacionamiento gratuito en el estacionamiento del Palacio Municipal como parte de un plan integral de movilidad urbana. El alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, informó sobre este proyecto. Sí, es un proyecto integral. Estamos iniciando primero con espacios muy ubicados dentro de nuestro centro histórico para que la gente que se traslada a través de la bicicleta tenga donde poder estacionarla. También dijo que estos nuevos espacios serán gratuitos para los ciclistas y servirán para impulsar este tipo de movilidad. De ahí que lo que queremos fomentar es el uso de la bicicleta, que se ubiquen muy bien estos espacios y de manera gradual ir creciéndolos para que la gente que circula pueda conocer y pueda con toda confianza trasladarse en este medio. Por su parte, el director del Instituto Municipal de Planeación, Edgardo Bolio, resaltó que la expectativa es que de estos cuatro primeros cicloestacionamientos aumenten hasta 10 en el centro de la ciudad. Generar espacios para los ciclistas. Esto es un estacionamiento para bicicletas en el patio del Palacio Municipal y asociado a esto habrán cuatro estacionamientos más privados en el centro de la ciudad que van a empezar a ofrecer estacionamiento gratuito para ciclistas. Los estacionamientos para ciclistas tienen una capacidad de resguardar alrededor de 20 bicicletas. Asimismo, la Policía Municipal hizo entrega de 3.000 pulseras reflejantes como parte del programa Deja que Provea para hacerlos más visibles y brindarles mayor seguridad. Con imágenes de Oscar Tepal para Comunique Informa, Dulce Serralta.